Mi nombre es Taranía Cerdera y yo también exijo que todo el mundo en Cuba se puede comer las recetas que yo cocino, me mentira, pero exijo libertad para Cuba, elecciones, pluripartidismo y que supone la validación del pasaporte y todos podemos regresar a nuestro país sin pedir permiso para entrar y con el pasaporte de los de la Habana.